¿Qué pasa con el aeropuerto de Tocontí? ¿Qué pasa con el aeropuerto de Tocontí? La maleta no tenía nada que podría ocasionar alguna... ¿Hubo alarma en los pasajeros? Hubo alarma en los pasajeros, de hecho, ¿verdad? Cuando empezaron a evacuar a todas las personas, sí, hubo alarma, se preguntaban que por qué los estaban sacando de aquí del aeropuerto y de todas las personas, sin duda, los que estaban aquí en... Bueno, pero ¿esto es parte del fortalecimiento de las medidas que se están dando en esta...? Claro que sí, esto es parte de las medidas de seguridad del aeropuerto internacional. Luego con eso del ambiente, medidas antiterroristas también. No se sabía, en un inicio se decía que era dinero, efectivo, luego algún explosivo, pero posteriormente los elementos del cuerpo antibombas descartaron que se trataba de simple ropa, ropa interior y una que otra prenda de vestir. De un pasajero que dejó olvidada, esta maleta es uno de los establecimientos de comida rápida. ¡Gracias!